Mi nombre es Silvia Fernández Colorado. ¿Y ahora mismo tu organización se llama? Mi organización se llama UPECA, UPECA significa balance en el idioma pali. Y ese nombre lo obtuve desde mi primer retiro vipassana, que es un retiro de silencio de 10 días en California en el 2009. ¿Y has hecho más retiros de silencio entonces? He hecho, hice uno más en el 2017 en Israel. Y ese segundo fue tipo goenca. No sé si has escuchado de goenca. Pues ese segundo fue tipo goenca y fue bien intenso. El primero fue más easy going porque pudimos hacer yoga. Podíamos, aunque era silencio, podíamos hablar haciendo preguntas, etc. Pero ese segundo, estilo goenca, ese fue bien... No hacíamos ni trabajo voluntario. Total silencio. Total silencio. No podías ni mirar a la cara a las personas, a los ojos, ninguno de los dos. Lo que te esfuerza, miras para adentro porque no hay forma de entretenerte en nada. Y fue una cosa tan bella porque yo me llevé libros para leer, libretas para escribir. No podías leer ni escribir. Y yo dejé mi celular en Puerto Rico para el primer retiro, el de California. Imagínate. Yo lo dejé en Puerto Rico y yo dije, yo no me voy a ver tentada. Y el segundo te lo quitaban, te quitaba el celular. Sí, eso es como te desconectas el mundo totalmente. Te reconectas contigo mismo, es lo que yo digo. Pero hay mucha gente que está haciendo como un brinco, sin paracaídas, para seguir de verdad lo que quieren. Y eso está pasando cada vez más. Por ejemplo, tú cambiaste, dejaste una profesión formal, estable, normal y brincaste a hacer lo que tú querías. Sí, eso fue a los 39, 40 años. Pero toda mi vida he hecho lo que quería. Porque mi mamá, que conociste hoy, ella me preguntó cuando yo estaba en la escuela superior, ella me preguntó, Silvia, ¿en qué tú quieres trabajar cuando seas grande? Y yo quería ayudar a la gente, porque mamá toda su vida ha ayudado a la gente. Y yo quiero ser trabajadora social. ¿Y tu mamá qué? Ella es, bueno, ella fue secretaria de cardiólogo, ella estudió, ella empezó una carrera y no la terminó porque se casó. Y mi papá le dijo, mira, quédate y cuida a las nenas. Mi mamá fue madre toda su vida, hasta que murió su primer esposo, mi papá. Y ahí entonces se ve forzada a entrar a la fuerza laboral. Y tenía tres trabajos. ¿Y esa secretaria de cardiólogo era la degrafista del cardiólogo? De todo, de todo, mamá. De todo. Sí, pero aprendió muchísimo. Después tuvo finca, vendió plátanos, que era lo que a ella le gustaba. ¿Tú vas a tu mamá? Finca Isabel Colorado. Estaba aquí hoy con el pantalón violeta. ¿Tú eres hermana o prima de ti? Sobrina. Sobrina. ¿Y ella es hermana? Hermana. De Tito Colorado. Y entonces, pero lo que te quiero decir es que tuviste un proceso de una educación, con unos parámetros estrictos, y de pronto como que saliste de una jaula profesional. Sí, y fue una cosa preciosa porque yo no lo veía como jaula. Yo fui profesora de universidad nueve años y yo trabajaba cuatro días a la semana nada más. Yo tenía veranos libres, navidades libres, un mes en cada, o sea, yo tenía un mes en... Pero la libertad profesional que tú tienes de crear con tu profesión, ¿es la misma hora que la que tenía antes? Para nada. Sin embargo, lo que te digo es que la forma en que se movió mi vida fue una cosa preciosa porque no fue planificada. Ahora yo tengo tres propiedades, de las cuales dos tengo ingreso mensual. Y ese es mi ingreso prácticamente porque estas reuniones de coaching que yo ofrezco, aunque las cobro a 300 dólares la hora y es una hora por persona, las ofrezco 8 o 10 al mes. No es que ofrezco tantas tampoco. Porque me gusta así. Porque yo quiero hacer lo que me gusta y generar dinero de manera fácil y divertida, que era lo que estamos hablando ahorita. Sí, como multiple streams of income, donde dicen que tú no tengas que depender de tu trabajo para... Pero no lo planifiqué. Me llegó un dinero por herencia y con eso compré mi primer apartamento. O sea, pagué el down payment y después lo seguí pagando. Después me llegó otro dinero de herencia y con eso compré el down payment del segundo y lo seguí pagando. Y el otro lo compré con un ahorro y así. Sí, entonces poco a poco he podido desarrollar esta preciosa vida que de verdad a veces yo digo, Dios mío, yo no me lo creo. ¿Y tú atiendes gente de qué generación principalmente? Pues mira, he tenido de todas las generaciones, ¿sabes? Primero que todo, solamente atiendo personas mayores de 21 años. Porque creo que antes de los 21 años la influencia de los padres, tanto económica como en general, es muy fuerte como para poder ayudar a alguien. Así que atiendo personas mayores de 21 años. ¿Y qué generación? Pues de todas las edades. Porque he atendido jóvenes de 21 años que las madres me dicen, por favor, ayuda a mi hija, que ya no sé qué más decirle, no sé cómo ayudarla. Me dice que nada le motiva, que nada, que no se siente, que la vida hace sentido, ayúdala. Y he tenido mujeres mayores que me han dicho, quiero poder hablar con mi hijo y decirle que lo quiero y que me llame porque quiere, no porque me tiene que llamar. Quiero poder abrazar a mi hijo, nunca lo he abrazado. Y esta señora tenía 80 y pico de años. O sea que he ayudado a personas de diferentes, y con diferentes situaciones, porque he ayudado a personas desde situaciones emocionales, emocionales, de pareja, situaciones de cambio de vida. Un joven a los 30 y pico bajito que era ingeniero y quería ser saxofonista. Y él sabe quién es, está en todas mis redes sociales, es un saxofonista precioso, maravilloso, y ahora está feliz con el saxofón. Pero tiene una maestría en ingeniería de medio ambiente, de energía renovable, todas las cosas. Quería ser saxofonista. ¿Y cómo llegaste a los Rotarios? Pues mira, interesante, mis tíos, Delia y Tito, han estado en el Club Rotario, parece, muchísimos años, y sin embargo, llegué al Club Rotario por Angélica y Joel. ¿Sabes quiénes son esta pareja? Pues ellos tienen 40 y pico de años, y ellos tenían un grupo en Meetup. ¿Conocen Meetup? No. Pues te voy a hablar de Meetup. Meetup es un grupo como si fuera un Facebook, pero es de grupos, Meetup. Y entonces, yo estuve en Vieques cinco años viviendo. Yo viví dos años en Isabela, un apartamento que tenía, y de ahí me fui a Vieques cinco años. O sea, que viví siete años fuera de San Juan, Puerto Rico. Cuando regreso a Puerto Rico en el 2019, mi mentalidad había cambiado por completo. Ya yo te digo que ya yo, yo había pasado ya una transformación. En esos siete años mi vida se transformó, mi forma de pensar, de vivir, de ver la vida, de la percepción de la vida, y todo eso cambió significativamente, y las amistades que yo tenía antes, ya yo no cuadraba con ellas. O sea, lo que me divertía antes ya no me divertía. Las conversaciones que yo tenía antes ya no me hacían sentido. La forma en que ellos veían la vida era demasiado tradicional, aburrida y enjaulada, que ya yo no cabía ahí. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago nuevas amistades? Pues me metí en Meetup, y ahí conozco a Angelica y a Joel, que ellos tenían este grupo, que era de personas que trabajaban y querían aprender a trabajar, ¿cómo era que ellos le llamaban? Es un libro de un norteamericano. Entonces, era como, como work hard, work fast, not hard. Era como algo así de cómo trabajar, cómo trabajar mejor. Y para mí es no trabajar, mejor. Entonces, lo de ellos era como enfoque y como, y para mí la vida es, la, 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 vamos por aquí, vamos por allá. O sea, era bien diferente, y aún así me gustaba que ellos tenían este empeño de reunirse, que nadie les pagaba, era tomando un cafecito y teniendo conversaciones. Y una vez, ellos se fueron de vacaciones y yo cogí la reunión e hice otra cosa, que hice dinámica, como hice hoy aquí en el Club Rotario. Y entonces, de allá en adelante, ellos empezaron a hacer las dinámicas. Pues, de ahí sale que ellos conocían a mis tíos del Club Rotario, ellos me empiezan a invitar a las reuniones y empiezo a venir a las reuniones. Y ahí fue que entonces me enganché con el Club Rotario. Y en la semana pasada, dijeron que la persona de hoy no iba a venir, que les había cancelado la última hora. Yo dije, pues, yo me apunto y les doy la charla y me dejaron. O sea, que yo todavía no soy miembro del Club Rotario, pero me dijeron, sí, por favor, danos la charla. ¿Y cuál es el tema? ¿Y qué es hablar? Y aquí estoy. Pero mira qué chévere, está tremendo. Pues mira, dame, ¿cuál es tu teléfono? Es el 787-648-8282. Perfecto. Cualquier cosita yo te llamo. Sí, señor, porque sí.